bienvenidos chicos un día más a camino financiero el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera y estáis en el espacio como ya sabéis de podcast de tercer tiempo financiero disponible también en spotify y como ya sabéis en este espacio hablamos de una forma un poco más pues relajada detallada y un poco más sobre nuestras experiencias sobre vídeos que hemos hablado anteriormente y bueno hoy os vamos a hablar de el tema de ahorrar en cuarentena de que hablamos en ese vídeo bueno en el vídeo les contamos siete consejos que iban para lograr ahorrar en esta cuarentena van de un poco de la mano de en general cortar todos los gastos que no estemos utilizando no comprar de más es muy importante y sobre todo planificar planificarse bien planificar cuáles son nuestros ingresos cuáles son nuestros egresos y estar todos los meses siempre siempre siguiendo nuestro presupuesto exactamente entonces cuáles de los consejos a ti te ha parecido o te ha resultado mejor para ahorrar en esta cuarentena y alguno que quieras a lo mejor comenzar a hacer yo personalmente lo que más me ha servido es el tema de planificarme revisar mis ingresos estar y ver dónde se me está yendo el dinero en qué me estoy gastando más en qué me estoy gastando de menos y descubrir algunas cosas que estoy haciendo mal cuéntanos si en general bueno creo que si que no lo han visto está en el vídeo también un poco mea la culpa de que tengo muchas compras compulsivas bueno muchas no pero bueno algunas entonces reconocerlo no pasa nada tiendo a mirar oferta o mirar cosas desde la cama en mi teléfono cuando cuando no me puedo quedar dormido me pongo a mirar amazon y a ver si es que hay algo interesante y el problema es que muchas veces encuentro algo interesante entonces termino cayendo a la tentación de comprar cosas que efectivamente no necesito y eso es un hábito que de todas maneras tengo que mejorar o cambiar definitivamente pero aparte de eso creo que la planificación me ha ayudado un poco al menos a darme cuenta de que eso estaba pasando también como decir hombre se me está yendo más dinero de lo que debería en ese tipo de cosas así que eso funciona por lo menos ya yo tengo que decir también soy así una compra compulsiva pero tengo mi debilidad de los suplementos de nutritivos y ahora con el invierno pues tengo un poco la excusa perfecta y no se acabo miro a lo mejor la review de alguien y recomienda otra cosa y de ahí pongo en el carrito muchas cosas la ventaja es que no tengo amazon prime por ejemplo no tengo premium entonces digamos que para que me salga gratis el envío pues tengo que acumular un mínimo que es también una estrategia que decíamos en el vídeo de llegar a un mínimo de cantidad de dinero para poder hacer la compra entonces me lo pienso bien entonces veo el carrito y digo esto de verdad lo quiero o esto no y claro porque me he dado cuenta de que estos meses de cuarentena he gastado mucho pues en amazon obviamente no te voy a mentir ha sido amazon y he visto pues pues 100 euros a veces dos veces en el mes entonces he tenido que decir bueno no puede ser igual hasta el mes que viene no hay más entonces yo creo que bueno también le mencionamos algunas aplicaciones que te permitía bloquear por ejemplo amazon y yo creo que hay que probarlas quizás es que a veces no no es suficiente la voluntad o sea tiene que haber algo externo y y bueno yo tampoco sabía de muchas pero existen y bueno lo mismo para las redes sociales y cualquier cosa que a lo mejor drene tu tiempo sin tú darte cuenta también pero tú crees que durante esta cuarentena he gastado más de la cuenta gastado menos de lo habitual o como de finanzas pues como sensación así a bote pronto te diría que ha ahorrado pero cuando miro mis finanzas no o sea es como una falsa ilusión yo creo porque vale no hemos podido viajar no hemos podido a lo mejor ir no sé a lo mejor de restaurante pues que nos gusta ir pero pues pedir comida online sin ya yo creo que en esas cosas son como donde más uno tiende a gastar como innecesariamente sobre todo como el tema de de pedir mucho pedir mucha comida a domicilio y de estas compras como innecesarias en amazon o en cualquier otra tienda pero yo también tengo la sensación de que he gastado como sobre todo porque acá por ejemplo si aún cuando no tengamos que o sea no podamos o no usemos tan frecuentemente el transporte público nosotros tenemos un abono anual al servicio de transporte público entonces hay que pagar igualmente entonces todo eso que quizás me podría haber ahorrado porque el transporte ahora prácticamente ni lo uso realmente no me lo puedo ahorrar porque lo tengo que pagar igualmente el gimnasio como les contamos lo pudimos congelar un poco las mensualidades entonces en ese sentido es eso que me ahorro pero claro al final como como no voy al gimnasio me tengo que comprar algo para hacer ejercicio en casa y así va como acumulando y te montas al gimnasio que ya te gastas un dineral en casa entonces al final no sé si que si que todo eso que me podría haber ahorrado realmente lo he hecho yo creo que no no lo has comprobado no sé si quiero mirar pero bueno no lo he mirado pero al final me estoy gastando más o menos lo mismo sí creo que también o sea tenía la falsa ilusión de que hoy si sobre seguro que habré ahorrado porque no he viajado que pues bueno es un gasto que de placer pero que es un gasto y no y tontamente porque a lo mejor dices habría podido ahorrar ese dinero y hacer un viajazo cuando podamos cuando podamos pero no y claro todo se reduce al tema de planificar y presupuestar pero tú crees que la planificación es diferente estando en cuarentena o en la misma el mismo tipo de planificación que cuando estamos en nuestras vidas normales yo creo que pues en sí la misma pero si realmente estás pasando pues un mal trago en cuanto que no estás ahorrando que tienen los ingresos o por la razón que sea pues sí que creo que uno se tiene que hacer auditoría y recortar más aún y como un poco más y a lo mejor ser creativo de es realmente necesario aunque estén los gimnasios abiertos y a lo mejor no te lo puedes hacer tú en casa ya aprovechando la ocasión y hay mucha gente pues ahora que hace entrenamientos online o no sé cómo reducir un poco apretar un poco el tornillo si es que realmente esta situación pues lo estás pasando mal o a lo mejor quizás perdiendo tu trabajo que sé yo pero de aprovechar ir un poco más porque bueno no te queda otra realmente y yo creo que hay que ser como quizás especialmente más cuidadoso que en una situación normal porque ahora los también los el tema de los trabajos son es un poco más pendiente un hilo el tema de si puedo perder mi trabajo o no porque hay muchas empresas que lo están pasando súper mal entonces están despidiendo un montón de gente y no sabemos si que quizás nosotros podemos ser los próximos entonces en ese sentido tiene más razón poder ahorrar un poco más en estos momentos y quizás si que veníamos ahorrando no sé un 5 o un 10 por ciento quizás ahora tratar de en lugar del 10 aumentarlo quizás al 15 o buscarle algunas quizás aristas donde podamos recortar esos gastos porque la situación es un poco más delicada que la situación normal entonces yo creo que sobre todo entre más pueda ahorrar yo creo que en estos momentos es lo mejor que se puede hacer. Sí yo creo que en estos momentos hay que hacer un esfuerzo extra para para ahorrar y bueno especialmente si ha sido afectado directamente y bueno aunque no yo creo que también hay que ser a lo mejor plantearse mi trabajo es algo que puedo seguir haciendo hasta a saber o a lo mejor es un momento pues como mucha gente lo hace no de dedicarse a lo mejor aprender algo porque igual crees que en un futuro puedes tener otra salida o hacer otras fuentes de ingresos. ingresos ya no de ahorro sino tener otras fuentes de ingresos no ahora inmediatamente pero quizás en un futuro y bueno el hecho de pues apuntarte a algo aprovechar de aprender algo y hacer algo con este tiempo yo creo que bueno es mucho el mensaje que se envía de haz algo con tu tiempo pero bueno realmente es así y no tiene que ser un año perdido creo yo. No no y yo creo que bueno en términos de la planificación yo creo que se hace como para no caer en esto en lo que veníamos hablando nosotros recién o sea como de no caer en estas compras innecesarias en no pedir 10 veces a la semana comida a domicilio porque no lo necesito sino que puedo cocinar toda la semana y es simplemente esa planificación para ayudarme a llevar un mejor control del dinero que me estoy gastando yo creo que en estos momentos quizás es especialmente importante. Exactamente. Bueno pues comentarnos abajo cuáles son vuestros métodos de ahorro quizás especiales para la cuarentena que estáis haciendo como el esfuerzo extra para ahorrar en esta cuarentena y bueno dejándonos lo saben en los comentarios dadle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.